con una yumi va a ser interesante ver de qué forma tsm intenta hoy no abriel estás viendo esto estoy viendo esto de power of evil terminada algo así como 10 0 9 0 en la última partida que la jugó en contra de si el g ahora va a ser en contra de un sí que consigue el push en contra de esa yumi y ellos van a ser los que sacan la el primer dragón de las montañas no hay de la aportación para power of evil y es lo que decía dice estar al principio en sanity tiene la oportunidad de empujar muy fuerte se pone agresivo revenge que está recibiendo el martillazo el castigo celestial un golpe en la a permitirle inmortal sacar el primer heraldo obviamente tienes lee sin jace es como imposible poder ganar este tubito buen está sufriendo muchísimo 30 minions de ventaja para juni en contra de revenge pero para mí es claro para mí mortals no está buscando ganar de que toda la mano completado six también un par de objetos me parece ser que va a ir por ludens de primera así que simplemente quieren eso sabes esperar un poco conseguir un poco de oro en sus carries y después jugar a los objetivos va a caer la primera torre a favor de 10 en la ventaja de oro que debe tener juni en este momento olvídate 30 minions de ventaja las cinco placas haciendo bastante bien con el six la cosa es que tiene sien va a optar por dejar este dragón se está bien carlos un poco el potencial de six eso sí va a caer la torre ya dijeron abandonaron ese barco inmortal ya abandonó ese barco abril ya toble y no existe para hacer sí pero está poco o feeble no quieren pelear llegan race también porque el heraldo ya está disponible cuidado no tienen que ponerse tan mal último capítulo última hoja cuidado con esto llega el cañón de las sombras para salvar la vida de sus compañeros la correa que se le pone en contra de ser si llega juni juni primera sangre y ahora decidí no tiene a dónde correr doble asesinato a favor de la escuadra de fsm y ahora sí este heraldo de la grieta gratuito para bolsa pan comido controla que tienen en ese arbusto en la jungla inmortal donde le regaló la teletransportación a juni cuidado rey se va a encontrar a juni juni todavía tiene este y esto ok aló aló el mago lo hizo otra vez el mago lo hizo otra vez y ahí van de nuevo ser si con yumi se encuentra en spica parece ser que quieren pelear dos contra dos no en sanir y bueno por parte de juni es bastante explosivo pero ahora le dicen que se acabó calladito y a la casa y a dormir cuidado por parte del águila pero llega en sanir y con una bomba rebotante y ya no había nada más que hacer pero si hubiese visto muy bonito si la escuadra de tsm se salía por lo menos y ahora inmortals va a tener que ceder este dragón simplemente por posición en el mapa tsm tenía la facilidad de llevarse este ahí me preocupé un poco porque estábamos viendo como power of evil consiguió consiguió ese plan pero inmortals lo vio aguirse detrás e intentar guanchotear ya sea race o a insanity cuidado aquí van a estar chequeando no tiene forma de escapar pobre sword art efe en el chat por par de sword art buscaba es la en donde es es una buen que está sufriendo en contra de blanco o en contra de jace bueno el dragón a merced de la escuadra tsm va a caer muy rápido demasiado rápido diría yo no tan rápido como esta partida la verdad que a muchos les gustaría cuidado porque pueden colapsar los jugadores de tsm para la ejecución de la pelea si es lo que quiere buscar la escuadra tsm pero ya tenemos un los con bastantes ítems poco a poquito se van a poner agresivos pero sword art quiere salvar la vida su tirador no consigue eso los explotado mientras tanto en el carro inferior juni buscando poco a poco es varón asher para la escuadra de inmortals y es inhibidor para la escuadra tsm worth it diría yo pero poco a poco juni quiere buscar más quiere buscar por lo menos una estructura más que hará la escuadra inmortals se va a quedar o va a intentar buscar defender insani para la limpieza rápida contundente unos cuantas habilidades y ya no hay súbitos y ahora tsm tiene que defender justamente para un asher mientras tanto poco a poquito ocho mil de vida todavía sigue muy arriba llega a buscar mucho daño por el fútbol consigue bajar la mitad de vida justamente revenge pero todavía no es suficiente para frenar la embestida en contra de este nacho la importación detrás de este varón juni va a regresar llega la honda sonica mucho daño llega también la descarga de se lo acaba de robar se lo acaba de robar la escuadra tsm ahora se acuerde porque tenemos la bonificación del varón ashore y la escuadra inmortal se quedó como el perro de las dos tortas sin el nashore y sin inhibidor por parte juni de power of evil con un varón sé que así es imposible aunque revenge quiere frenar justamente power of evil utiliza un poco la piña de visión revenge va llegando a la calle superior le pone la correa puede escapar tiene que hacerse mago power of evil salta la réplica la distorsión múltiple regresa para la parte de atrás a punto de que mientras tanto que está sucediendo está haciendo mucho daño lleva el mismo insanity triple hacia la canasta conectando stephen curry y ahora es momento de los 30 minutos que velocidad mi amigo que velocidad a 30 minutos de partido en donde tsm ya tiene controlado todo llega power of evil hace un daño tremendo power of evil de y eso que ser si es el jugador más tanque mientras tanto juni en la calle superior también limpiando llegues pica a también ser su protector cuidado el salvaguarda a favor de la escuadra tsm no pudo hacer nada justamente el top laner de la escuadra de tsm juni no consigue escapar que convida después de esa pelea dentro de la calle superior a cersei race buscando el dragón de los vientos que iba a ser alma justamente para ti a lo largo de todo este juego que es el macro intentar defender sus inhibidores que como tú dices ya están abiertos los tres cuidado aquí y revanche está fechequeando el mago lo hizo de nuevo el mago lo hizo de nuevo power of evil mientras tanto juni hacia la calle inferior este juego se está poniendo demasiado intenso solo por power of evil en verdad cuidado usa la definitiva y un y le van a entrar a los minsanity desde la línea de tres stephen curry logrando lo que mejor sabe hacer anotar templos en contra de los después de la unidad no hay nada que hacer pero cuidado porque power of evil puede volver a recetar a revenge aunque ser si en compañía race en conjunto condes no tiene sonido a buscar algo mientras tanto la calle inferior cuidado no hay sonias por parte de revanche van a buscar con el destello la parte agresiva por fútbol también el destello de manera defensiva mientras tanto la calle inferior empieza a ser destruida recordar viene la pasaje oscuro por parte o la travesía a visitar quieren buscar terminar el partido pero no consiguen el backdoor los jugadores de tsm llega por lo menos el asesinato a favor de inmortals les estaría regalando un push completamente gratis pero van a iniciar cuidado con cersei y race intentan buscar que los todavía siguen comida destello de manera agresiva por parte de bolivar consiguen el asesinato pero mientras tanto en los campos de justicia en los campos de la libertad siguen los super súbditos empujando dentro del cuidado con el shutdown a favor de la escuadra de tsm buscan ahora sí el exterminio mientras tanto revanche contra insanity ya va llegando también revanche dentro de la parte central favor de fútbol apuntó de caer revanche consigue el asesinato pero ahora es juni el que sigue con el doble luego tiene el martillo de justicia para conectar en contra de revanche explica que no va a volar pero mira los super súbditos llegan hacia la parte de el nexo dc se compromete a llevarse la kill pero el sonias le salva la vida en sanity llega a revanche se termina llevándolo aquí y ahora tsm son ellos quienes deciden empezar el varón pero power of evil le está perdiendo parte inferior teleportación a la parte inferior eso es de cuidado se lo robó con el definitiva no me la puedo creer no me la contiene inmortals tiene el nashor se lo roba insanity con la baqueando ahora mismo tienen al isin y a jace puchando a la parte inferior del mapa me parten la pantalla me están partiendo la pantalla esto se va a poner cardíaco así que prepárense todos agarrados de sus sillas cuidado con esto porque mientras juni está intentando defender la parte inferior está a punto de terminar no me la puedo creer jessen va a perder en una partida que ha ganado no va a perder ahora june 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 nadie sabe qué pasó nadie sabe qué pasó